Nos queda un poquito tema, nos pasamos a retirar Sobre kilómetros de asfalto, sobre mi espalda Vámonos con el último temita, muchas gracias Sonido, Evergreen Vamos a bailar el canto de los luceros Sonido, Evergreen Que bonito Inicia Para mi compadre señor Fernando, la presente Hoy y siempre con quien Sonido, Evergreen Este es un tema de éxito La sencillez auditiva Con este tema nos vamos hasta la próxima Que Diosito me los bendiga Sonido El canto de los luceros Sonido Escucha Dice del otro lado Y la gente allá Tureñas 13 Vamos a arreglar Esa famosísima estrequita La quita Angie La capita la bella Sonido Escucha Vamos a casita, muchas gracias Hasta los luceros fueron testigos Paguen las luces Ponganse a rezar Un padre extravieso Acabamos de llegar El famoso Goma Imi Neri El famosísimo Chivo El canal del niño Este lágrima Puente El famosísimo Tuerca Sonido Siempre con quien Acuí Esto es un tema de éxito La famosísima estrellita La gatita Guerrero Acuí Esto es un tema de éxito El sabor De la cumbia Mexicana Mique 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 Upa Sonido Escucha Everly Vamos a casita, muchas gracias Agüey Es un tema de éxito Te voy a dar a presentarte Un tema de éxito Escucha La sencilleza Sentimiento Llegó la hora De presentarte Un tema de éxito De sabroso tema Muchas gracias Buena fantasma A mi Fernandito Rey de Mendoza Muchas gracias Escucha Sonido 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 Era gran el cariño que me tenía Hasta los luceros fueron testigos Sonido 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 ¡Se va el Temita! ¡Nos vamos a casita! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos! ¡Se va! ¡Sonido! ¡Agué! ¡Agué! ¡Esto es un tema de éxito! ¡Se va! Bueno pues amables amigos nos vamos a...